Juan Carlos, ¿cómo te vas? Vecino de la calle Mitre. A ver, Juan Carlos, contame. No, estaba comentando a la chica que anoche, dos y media de la mañana, me levanto para ayudar a mi señora que viajaba. Ajá. Un grupito de chicos, de... el mayor, 16 años, de ahí hasta 11, 12, seis chicos eran, tanteando las puertas, los picaportes de las puertas. ¿Las puertas? Sí. Bueno, cuando me ven a mí que yo voy a poner mi vehículo en marcha, como se apuran el paso, doblan acá en Quiroga, y bueno, yo salgo al revés, por Roja, para llevar a mi señora, digo, no hace cosa que estos se den cuenta que yo salgo y peguen la vuelta, ¿vio? Exacto. Bueno, yo digo, me pregunto a los padres, ¿a dónde están? Con esas criaturas que andan por la calle. ¿Qué hora era, me dijiste, Juan Carlos? Dos y media de la mañana. Dos y media. Sí. El mayor tendría 16 años, 15, 16 años. Bueno, agarro por Roja hasta Bolaño, llevo a mi señora a destino, donde tenía que viajar. Sí, sí. Y pasan por delante mío allá en la YPF. Y allá cerca la estación. Por ahí pasan el grupito de los chicos esto, también haciendo lo mismo, hasta que los pierdo yo, porque agarran para el otro lado de la vía, y ahí los pierdo, porque yo estaba esperando que viniera el colectivo a buscar a mi señora. Ahora yo digo, no le echemos la culpa a la policía, ¿no? Porque la policía no da tiempo a todo, pero estas criaturas que andan deambulando así en la calle, pueden agarrar a una chica que va a trabajar o que viene a trabajar, le roban el celular, la golpean. Los padres, ¿qué hacen? ¿Dormen? Y sin dudas, ¿y sabés qué es lo peor? ¿Qué es lo peor de todo esto? Que, digamos, cualquier persona que vea a una criatura de 11, 12 años, obviamente lo primero que voy a decir es que hace esta criatura a esta hora acá, y lo que menos te vas a imaginar, que puede venir a cometer un hecho. Claro, pero uno se puede pensar como vosotros pensábamos con mi señora, este chiquitito rompe en un vidrio y pasa por cualquier lado. Exacto. Porque es tan chiquito y flaquito que era, que eso pasa por cualquier lado, y después uno le hace algo y lo tienen que pagar por bueno. Exacto. Mientras los padres están mirando televisión o no sé, no saben dónde están sus hijos. Eran todos varoncitos, todos varoncitos, pero el más grande yo les digo, 16 años más no tenía. Juan Carlos, te agradezco mucho por este aporte. No, muchas gracias a usted para atenderme. Un abrazo grande, gracias. Juan Carlos, un vecino, lo que acaban de escuchar, iba a llevar a su esposa a un viaje tocando las puertas.